¡Enamorada, boom, boom! Volverás a mí, mantengo la esperanza Solo deseo de tenerte muy cerca de mí A tu lado es tan fácil ser feliz ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Enamorada, boom, boom! Mi corazón es el boom, boom ¡Enamorada, boom, boom! Te toca a ti enamorar, enamorada ¡Bum, boom, 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 boom! ¡Enamorada, boom, boom! Te toca a ti, te toca a ti Dime qué debo hacer para convencerte Olvidemos el ayer, convencemos otra vez Una sensación que siento no puedo explicar Esa nueva vida quiero empezar Sin tocarme, sin hablarme, tú me haces sentir Tu mirada, tus caricias, no puedo resistir Solo deseo de tenerte muy cerca de mí A tu lado es tan fácil ser feliz ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Enamorada, boom, boom! Mi corazón es el boom, boom ¡Enamorada, boom, boom! Te toca a ti enamorar, enamorada Boom, 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 boom Enamo' da. Te toca a ti, enamoraré, enamorada, boom, boom Boom, 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 come enamorada, boom, boom Te toca a ti, te toca a ti